Bienvenido, en este videotutorial aprenderás a revisar los contenidos de estudio en el árbol de contenidos de las unidades del curso propedéutico. Selecciona la unidad que deseas revisar. Notarás que en el árbol de contenidos se muestran diferentes íconos. Estos indican el estatus de revisión o avance del tema o subtema. Un cuadro vacío significa que el tema no ha sido revisado. Un reloj indica que el tema está en revisión y no ha sido concluido. Un cuadro con paloma significa que el tema ha sido revisado y concluido. Al revisar los contenidos de estudio de esta manera, se tiene un perfecto control de su avance. Nota, cuando revisas un texto de estudio y sales de él, la plataforma activa un marcador que permite acceder posteriormente a la última página revisada del tema. ¡Felicidades! Ahora sabes revisar los contenidos de estudio en el árbol de contenidos. Te invitamos a descubrir el grado de avance en tus cursos.